Bueno, pues don Milton, que está prácticamente de despedida en el cargo porque su periodo termina en el mes de diciembre, entonces ya está prácticamente recogiendo, no va a seguir, pero están pidiéndole que se quede uno día más hasta que pasen las elecciones, porque eso no depende de él sino del Consejo de la Magistratura. Exactamente, lo que establece la ley. Pero él plantea que al final, pasándole raya al trabajo que se ha hecho durante su gerencia, hay un balance interesante de cosa hecha y hay otra que se hicieron pero no han tenido resultado, como es el caso de que hay entre 90 y 100 sentencias desacatadas y el 90% de esos desacatos judiciales son de instituciones del Estado y sobre todo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Entonces hoy hablando con el director ejecutivo de la Finjus, el doctor Castaño, él decía que se necesita un acercamiento entre el constitucional y el ejecutivo de la nación, el presidente de la república, a los fines de que instruya a las instituciones, que eso puede tener consecuencias para los ejecutivos que se niegan a aceptar esa sentencia. Ahí hay dos, una con la Procuraduría General de la República y otra de la DGI contra el doctor Concepción, que se niegan a pagarle un dinero que le deben y otro... Y eso mientras más tiempo dura, más crece. Más crece. Y eso crece de manera geométrica ya. Pero rápidamente. Miren, don Freddy, no solamente eso, tal y como usted dijo, la Policía Nacional, la Fuerza Armada, lo de los impuestos internos, sino que prácticamente todas las instituciones han desacatado una sentencia que ha dado el Ministerio Público con el tema de la ley de administración pública del empleado público, del trabajador público, que tú no lo puedes cancelar a menos que haya una falta grave demostrable. Y han cancelado de manera medaraganaria a una cantidad impresionante de empleados públicos protegidos por la ley de carrera administrativa y ni le han dado su dinero ni lo han repuesto en el cargo. Una muestra de un irrespeto a la institucionalidad de nuestro gobierno. Cuando, yo insisto, ese es el discurso que llevó a este gobierno a hacer poder. Así es. A este partido a hacer poder. La promesa de que se iba a respetar el imperio de la ley y de que habría un fortalecimiento institucional. Y si usted al tribunal de última instancia, como dirían los abogados, como diría usted, don Freddy, no está respetando sus decisiones, entonces, ¿qué respeto hay a la institucionalidad? Así que yo espero que cada una de esas instituciones o temperen a esas sentencias que han dado, que han dado, todas las sentencias que ha emitido el tribunal constitucional y a cada una de esas personas se les reparen los daños.